Bienvenidos a CrediAntioquia, la primera iniciativa pública de microcrédito en América Latina. Con el respaldo de la Gobernación de Antioquia y la experiencia del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, queremos brindar opciones de crédito a todos los ciudadanos de una manera fácil, rápida y segura. Somos la opción más confiable para que usted pueda solucionar sus necesidades, o mejor aún, construir sus sueños. En Antioquia queremos fortalecer la inclusión financiera y detonar el acceso masivo al crédito, combatiendo de paso esas vías informales costosas y riesgosas. CrediAntioquia es nuestra propuesta para revolucionar el crédito en Antioquia y en Colombia.